El presidente del Instituto Salvadoreño de Turismo, Álvaro Cornejo, aseguró esta mañana que luego de realizar las mejoras en el lugar, los visitantes cancelarán, escuche bien, 1.50 de dólar. Un arancel que es cancelado en los parques que son administrados por el ISTU. Tras pagar, los visitantes tendrán acceso a tres lugares específicos de la zona. 1.50 de dólar para ir allá, a la puerta del diablo. Escuchemos. Cuando la persona quiera llegar, tenga ingresos a los tres parques con un solo pago, pueda obtener la diversión en los tres. Eso es lo que se ha pretendido y no se pretende golpear la situación económica de la familia, sino mejorar la calidad de servicio y tener un mejor servicio en el tema de seguridad para todos los turistas. O sea, pretendemos que también tengamos un trencito, con este trencito podamos movilizar a los turistas. Si fue a la puerta del diablo o quiere ir después al parque de la familia, pueda tener esa accesibilidad con el ingreso de los tres. Gracias. Gracias.